Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther, espero que todos estéis muy bien y os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Scorpio. Escuchadla si tenéis a Scorpio como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo y lo sabréis todo, os lo aseguro, con todo tipo de detalles y sirve para varios meses o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi mail que están en mi caja de descripción contándome todo lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños porque amigos, la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que nosotros deseamos a pasos agigantados, Scorpio. Cada vez que tengo una lectura vuestra es un reto, amigos, me hacéis desafiarme, Scorpio, os lo prometo. ¿Qué te depara en el amor? ¿El destino, una rosa, un encuentro? ¿Siente celos esta persona? ¿Quiere algo más contigo ir quedando como este paje de pentáculos? ¿Se muestra con la verdad al descubierto? ¿Qué ocurrirá, Scorpio? ¿Cómo es esta persona físicamente, su carácter? Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas sintiendo amor para saber qué va a ocurrir, qué siente esta persona y cómo vais a manifestar esta relación. Si os digo, amigos, que hay herramientas muy válidas como la ley de Asunción o la magia para crear nuestro mundo, creedlo, amigos, que yo no estoy aquí por una casualidad. Scorpio, muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, tantísimo cariño, amigos. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y comenzamos. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Scorpio, para que me den luz, verdad y justicia la unión que estáis buscando o algún sueño material. Scorpio, desafíame. ¿Qué le depara a Scorpio en el amor? En esta semana de febrero y próximos tres meses, Scorpio. ¿Qué le depara a Scorpio? Desafíame, Scorpio. Las almas y llamas. Scorpio, tengo dos desafíos, el vuestro y del arcángel San Rafael. En esta carta. Hemos pedido un desafío. Hacía muchísimos días que esta carta no salía. Quiero que recuerdes, Scorpio, que salga o no salga, esta historia de amor es vuestra. Y si sois los amantes, los enamorados, siempre estará presente. Scorpio, ¿qué más? ¿Qué le depara a Scorpio? En esta semana de febrero y próximos tres meses, que la lluvia caiga para nosotros. La lluvia es amor. Scorpio, ¿qué le depara a Scorpio en el amor? Scorpio, desafíame. Mirad qué tenemos aquí, Scorpio. Esto no sucede todos los días. Debíais de recibir este mensaje. Scorpio, ¿qué le depara a Scorpio en el amor? En esta semana de febrero y próximos tres meses. Scorpio, una carta más para vosotros. Almas y llamas, el yin y el yang. Amigos, Scorpio, el 4, 4, 4. Compromisos, casas, hogar, un divino masculino, la faceta de tu alma, de tu llama en un emperador. Arcano mayor, número 4, amigos. Aries. Esta persona te busca, Scorpio. Mirad qué perfección tenemos aquí. El divino masculino es un 4. Tú eres un 4 al otro lado. Energía masculina, femenina. Las almas y llamas sucede lo mismo. Energía masculina y femenina. En un número 6, arcano mayor de los enamorados, con géminis y un arcángel, el del aire. El del aire que sopla estas flores. Tu próximo verano, primavera, Scorpio, está lleno de amor. Tanto seáis de un género de otro. Yo hablo de energías, femenina y masculina. De nuevo, Scorpio, el desafío. Yin y yang, almas y llamas gemelas. Leedlo vosotros mismos. Femenino, oscuridad, tierra, masculino. Es la luz del sol, la luz del carnero, Aries. En el yin y el yang, Scorpio. Trabajo, ejercicios físicos, centros, naturaleza. Sigue trabajando. Teníamos una lectura antes de empezar que iba a ser. Excepcional, Scorpio. Puede que llegue para ti. En meses, algo que tú deseas mucho. Un número maestro como es el 4. Finanzas, ejercicios físicos, hasta cambios en tu cuerpo si los haces. Y los cambios físicos se reflejan en tu mente. Poder. En eso estaba pensando yo, amigos, en la fuerza. Porque quería un desafío. Y la fuerza física ahora va a ser para vosotros un reto también. De transformaciones físicas y mentales. Scorpio. El 4-4. El yin y el yang. El emperador. Vamos a colocar Aries. Y es esta persona la que te gusta. Qué desafío, ¿cierto? Scorpio. Elecciones. Cada vez que tenemos un 6. No son los enamorados. Energía. Masculina, femenina, dos almas. Dos. Dos. Amigos. ¿Qué ocurre, Scorpio? ¿Cuánto crees en esta historia? ¿Tienes un poquito de fe? Es algo que yo suelo decir. Sabéis que muestro muchas cosas de mí misma, de mi familia, de lo que pienso. Y a veces les digo a mis padres o a mis hermanos, a la pareja, a quien sea, amigos. Hay que tener fe. Mucha. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto vale tu fe, Scorpio, para creer en esta persona? Porque si tú crees indefinidamente, tú estarás con él o con ella. Como te está diciendo esta primera carta, ¿tu alma, tu llama? Yo no lo descubro en los sueños como una especie de llama gemela, igual que nosotros decimos en la tierra. Hay una meditación por delante, Scorpio. No te la vas a saltar. Activa palabras mágicas. Atrae a esta persona. En realidad ya te quiere. Lo que haces es poner más amor en vuestra relación. Y os digo, amigos, porque lo sé, que si tú crees lo tienes todo. Dios nos pone a prueba el universo. Por supuesto que lo hará. Conmigo lo has hecho, amigos. Y os he dicho tantas veces, Scorpio, hay que creer. La fe no puede ser en este momento la de un pequeño animal, sino la de un gran ser de conciencia infinita, que es tu cabeza, Scorpio. Aquí está tu desafío y tu elección. Creer o no. Vamos a colocar Géminis en esta carta de los enamorados. Las almas y las llamas. ¿Qué más tengo por delante? Cuando yo le contaba ciertas cosas a mi familia, a mis amigos, no lo podían creer. Lo demuestro con hechos. Así es. Demuestro con hechos que he hecho estas barajas, amigos. No es por venderlas, no es por dinero. Es porque hay una historia de amor. Y soy feliz de estar así. Amigos, no os rindáis. ¿Qué más? Scorpio, todavía no lo quieres creer. ¿Qué le depara Scorpio en el amor? El paje de espadas. Alguien está sobre ti. ¿Qué más, Scorpio? El as de espadas. El contrato de la justicia. El arcángel San Rafael. Empuño la espada entre vosotros dos. ¿Cómo se verían cuando hagáis la meditación para atraer el amor a una persona en concreto? Escucharéis una canalización que es mía con una persona, amigos. Voy a compartir un secreto profundo. ¿Cómo se siente estar con la persona que amas? Scorpio. ¿Qué le depara Scorpio en el amor? Un anillo de brillantes, amigos. No necesitamos nada más. Un caballero de copas. Piscis. Acuario. Aquí está tu elección, amigos. Para tener esta relación los enamorados. Hace falta madurez. El ermitaño. Etapas de soledad. Donde tú crees, Scorpio, que esta persona se olvida de ti. O hace su vida. O está con otros amigos o con otras. Realmente, ¿cuántos amores eternos hay? Yo digo que uno. Eso no significa, Scorpio, que tú te quedes atrás solamente pensando en esta persona, alma, llama, que no trabajes en ti mismo o que no te veas precioso o preciosa, que no hagas ejercicio, que no vivas tu vida. Tranquilo, Scorpio, que esta persona debe de estar preparada para la relación. Mientras, ámate primero a ti mismo o a ti misma, con el yin y el yang, con tu rosa en la mano. Y amor, aunque esté esperando o con otra persona, cada uno de vosotros en una circunstancia, no me quito este amor de mi pecho, de mi corazón. El ermitaño, Virgo, número 9. Almas y llamas. Así se verían en un encuentro, buscándose. El paje de espadas, acuario libra y géminis. Una persona te está vigilando, Scorpio. El detective privado, me encanta esta carta. Podríamos hacer de él una gran mirilla en el pomo de tu puerta, para abrirla, entrar en tus sueños con el caballero de copas. Acuario y Pisces, tengo un mensaje más grande de lo que exista en este globo aerostático, que estoy enamorado de ti. Y tantas veces nos sucede, Scorpio, que estáis conociendo a alguien, algunos sí tendréis una pareja, o estáis separados, y os preguntáis, ¿esta persona me dijo que ahora no quería estar conmigo, o que no está enamorado? Yo también he sentido lo mismo, Scorpio. Yo también he huido. Yo también me he desenamorado. Pero las almas y llamas vuelven a enamorarse, porque lo que más dan es la vida. Amigos, esta lectura no es normal. Una persona con un mensaje y una espada. Cabalísticamente, los enamorados están en Tiferet, la sefirá del sol, donde se encuentra también el rey de copas, o el colgado. ¿Qué veis? Una espada en las espadas, Acuario, Libra y Géminis. En esta lectura no es un banquete, o una comida. Es una relación para ti, Scorpio. Si tú pudieses creer, si los que estáis aquí pudierais creer, amigos, y tuvieseis fe no en mí, sino en Dios, en vuestras señales, por eso estoy haciéndolo, amigos, en las espadas. Amigos, estoy ahora muy emocionada. Se me nota. El rey de pentáculos, Tauro. Una espada, un contrato, un anillo, un corazón, cartas que entre todo el tarot y en nuestra baraja, que hay más de cien cartas, salen para ti. Los enamorados, con dos dedos y un anillo. Scorpio, ¿cómo puedo decirte que te necesito en mi vida, que te quiero, que yo te elijo a ti? Géminis, otra vez, un anillo. Scorpio, si tú crees, si tú haces la vida que tú deseas, si tú eres feliz y te sientes dichoso de lo que tienes y lo agradeces, yo te prometo que la vida cambia. Los enamorados, Géminis, tenemos este caballero, Acuario y Piscis, debes de agradecer siempre. A Tauro tenemos en el rey de pentáculos, una persona madura para ti. Paje de espadas, todos los signos de aire. Cuando entregamos con amor, cuando somos honestos, cuando lo hacemos con alma, corazón y mente, entonces las cosas suceden. No le va a suceder a una persona deshonesta, Scorpio. No le va a suceder a una persona que mienta. No le sucederá a alguien que no se comprometa con este amor y que no haga lo suficiente. ¿Lo estáis haciendo, Scorpio? ¿Quieres tu anillo, tu relación, un casamiento? ¿Quieres tu casa? Entonces solo os puedo decir, hacedlo bien. Y hacedlo bien con todo el mundo. Scorpio. Quiero que me digáis en comentarios quién es esta persona para vosotros que deseáis. Activad la campanita, suscribíos, poned un like. Y la vida. Scorpio. Como vosotros que tendréis madurez, habéis conocido a muchas personas, relaciones, parejas o ahora mismo estáis enamorados de alguien. Tienes esas luces, esas sombras que os he dicho. Hay buenas personas, otras que no. Yo prefiero seguir avanzando hacia el camino de las buenas personas quien nos hacen mejorar. Scorpio. Ten fe. Gracias. Y hasta la siguiente lectura, amigos. Mucha emoción. ¡Qué desafío me habéis dado esta noche! Gracias.